¿Para qué sirve el Feng Shui?. antes de preguntarnos para qué sirve el Feng Shui debemos preguntarnos cuál es el significado y el origen de esta verdadera filosofía oriental. el Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino basado en la ocupación consciente y armónica del espacio con el fin de lograr una influencia positiva sobre las personas que los ocupan. originalmente era una forma de conocimiento que estudiaba los cambios de la naturaleza, el clima y los astros. el Feng Shui se basa en la existencia de un aliento vital el ki, cuyo flujo se va modificando por la disposición y las formas del espacio, las orientaciones, puntos cardinales, y los cambios temporales. Feng Shui algunas escuelas de Feng Shui ponen principal hincapié en el estudio de las formas de las montañas, los ríos, la estructura de la vivienda, el lugar de trabajo, la ubicación del baño, cocina, habitación y el resto de los espacios de la casa. según esta filosofía el espacio se divide en ocho sectores o vaguas que representan distintos aspectos como ser, el trabajo, las personas útiles, el matrimonio o el amor, la fama, la salud, la familia, el dinero, los hijos y la profesión o el conocimiento, el Feng Shui es una escuela oriental que pone en manifiesto técnicas para equilibrar las energías circundantes la cual nos proponen métodos sencillos de ampliar las posibilidades energéticas. beneficios del Feng Shui en el día a día a continuación te daremos algunos tips sencillos para mejorar la energía que utilizas en tu vida cotidiana. para que sirve Feng Shui comenzaremos por el hogar. para mejorar la energía en el lecho familiar son buenos colaboradores los armonizadores de vientos en la puerta de entrada ya que atraen oportunidades y activan la energía. con respecto al ámbito laboral, las cañas de bambú, las plantas naturales y también los móviles de vientos son buenos para fomentar la energía de la empresa. la silla donde trabajas también es importante, debe ser cómoda y tener un buen respaldo. Feng Shui en nuestra casa, como mejorar los ambientes pero volvamos a lo que nos importa que sea como mejorar la energía en cada ambiente de nuestra casa. Feng Shui utilidad es lo primero que nos aconseja esta filosofía es, para producir armonía y equilibrio en nuestro entorno utilizar colores, relajantes, números, símbolos de animales y los cinco elementos, tierra, agua, fuego, metal y madera, aprovechar la luz natural y usar plantas en la decoración. el comedor debe estar separado del resto de los ambientes, incluso de la cocina. si no es posible, generar la separación con otros elementos. la puerta de la cocina no debe estar enfrentada a la del baño, ni tampoco a la de entrada de la vivienda. para pintar las paredes de la cocina, mejor elegir los colores claros. en el comedor, no debe haber ventanas a las espaldas de los comensales. si no se puede evitar, colocar cortinas que protejan el interior. para iluminar, la luz debe caer sobre el centro de la mesa. este elemento debe ser claro, para generar un ambiente de confianza.